La Fiscalía solicita 13 años de cárcel para los hermanos Tate y para sus dos cómplices rumanas. En el Tribunal de Bucárez se leyeron los cargos que se les imputan a los hermanos, violaciones continuas, instigación a la violencia, explotación de seres humanos y acceso ilegal a sistemas informáticos, entre otros. Siete mujeres declararon haber sido captadas por los Tate mediante un método que consistía en fingir enamoramiento y posteriormente fueron encerradas y obligadas a producir contenido pornográfico para las redes sociales bajo coacción física y psicológica.